Desde La Paz, el ministro de Educación señala que si hay excesiva demanda de cupos se acudirá a los sorteos, pero dejen claro que están prohibidas las filas para las inscripciones. El ministro destacó que las colas están prohibidas y que existe manipulación y que gente inescrupulosa podría armar fichas. Por eso están impedidos los directores de permitir las colas. El tema de la fila, y lo hemos enunciado, lamentablemente está vinculado no solamente a la sobredemanda de una determinada unidad educativa, porque es en algunas, sino fundamentalmente al tema de una potencial manipulación o incluso fraudes en torno a la inscripción. Personas inescrupulosas, delincuentes, que van, hacen fila, después venden su fila y la fila no tiene ningún valor.